En materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en el Ayuntamiento de Guadalajara la nueva Comisión Edilicia buscará construir un modelo más dinámico y sencillo. Así lo señaló el regidor presidente Juan Alberto Salinas. Y tenemos con muy buenos ojos hasta este momento los proyectos que se han trabajado para todo lo que implica la trazabilidad de las compras públicas, para la trazabilidad de la obra pública y creo que estamos transitando hacia un camino que nos permite ser optimistas, hay que revisarlo, hay que adelantarnos a las circunstancias, pero queremos construir en esta comisión para que las personas puedan ver de la transparencia como un elemento que pueda potencializar el diálogo político, que también nos permita avanzar hacia la digitalización de muchos servicios. Agregó que se trazará un esquema para que la ciudadanía conozca la ruta de decisiones que toma el gobierno y cómo se aplica el gasto. Con imágenes de Ariadna Quesada, en Jalisco TV Noticias, Karina Lomeli.